Con varios expositores, la Feria del Pan fue todo un éxito durante el fin de semana aquí en el Cantón. Expositores de varios sectores se hicieron presentes para mostrar sus productos, pero ¿cuál es el secreto de un buen pan? El secreto de un buen pan es el amor con que se haga ese pan. Todo eso que nosotros tenemos, los ingredientes, principalmente buscar una materia prima de calidad, pero el verdadero secreto está con el cariño que usted prepare ese pan y realmente eso se ve en el fruto del producto final. No es lo mismo llegar y decirle a una persona, bueno, vea, le voy a hacer un pastel y usted tiene una premezcla. No digo que no sean sabrosas, ¿verdad? Pero si usted hace un pastelito a la forma antigua, con los huevitos, la harinita, todo por separado, usted obtiene un resultado muy diferente de algo que es nada más agregarle agüita y aceite, ¿verdad? Entonces, sí, ese amor se ve reflejado en ese producto final. Entre las exposiciones también estaban los pasteles, que llamaron la atención. Algunos por sus diseños y la pregunta de mucha gente es cuánto se dura haciéndolos. El pastel, lo que es la pasta, se prepara de un día antes porque no se puede decorar el mismo día. De ahí venimos a lo que es todo el forrado del queque, a lo elaborado y a forrarlo. Puede llevar más o menos unas cinco horas de trabajo. ¿Qué diseños se pueden hacer y si hay algún diseño en el que se dure más? Este fue un programa que di yo, elaboración de arte a base de azúcar. Este carrito más o menos duraron 15 días en el elaborarlo. ¿15 días? Sí, señor. Porque el lugar es muy húmedo, aquí Pérez Ceredón es muy húmedo, entonces hay que guardar las piezas en caliente, estar sacando, detallando todos los días y todo, todo es elaborado a base de azúcar. Volviendo al tema del pan, cualquier persona puede dedicarse a esta industria. Yo pienso que sí, siempre y cuando usted tenga la actitud adecuada, siempre y cuando usted diga voy a hacerlo con amor, voy a hacer las cosas con excelencia y nunca darse por vencido. Cualquier persona puede llegar a realizar productos de excelente calidad, pero muy importante la actitud en la persona, el querer salir adelante, el tener siempre ese deseo de superarse a sí mismo. Esta fue la primera feria del pan en Pérez Ceredón y todo parece indicar que no será la última.